Bicho, otra cosa Abusadora, cuando sale pa' la calle no tiene hora G20 Jessica la controla en la moda Le envidia en las otras, da una abusadora Ya tengo tiempo, que te observo, vete conmigo, no tengas miedo Que esta noche triumba, que esta noche hay fuego Ya tengo tiempo, que te observo, vete conmigo, no tengas miedo Que esta noche triumba, que esta noche hay fuego Vámonos esta noche pa' beber, y esta pa' amanecer Esa cinturita tiene miel, y loco me va a volar Vámonos esta noche pa' beber, y esta pa' amanecer Esa cinturita tiene miel, y loco me va a volar Dímelo abusadora, esa cadera que me descontrola Tú tienes fuego y eso me enamora Tú tienes fuego y eso me enamora Porque contigo no pasan las horas Dímelo abusadora, esa cadera que me descontrola Tú tienes fuego y eso me enamora Porque contigo no pasan las horas Abusadora, cuando sale pa' la calle no tiene hora Chivetchi y Jessica la controla en la moda Le envidia en las otras, es una abusadora Vámonos esta noche pa' beber, y esta pa' amanecer Esa cinturita tiene miel, y loco me va a volver Vámonos esta noche pa' beber, y esta pa' amanecer Esa cinturita tiene miel, y loco me va a volver Uh, huisho, otra cosa ¡Mírate! Dímelo abusadora, esa cadera que me descontrola Tú tienes fuego y eso me enamora Porque contigo no pasan las horas Dímelo abusadora, esa cadera que me descontrola Tú tienes fuego y eso me enamora Porque contigo no pasan las horas Yo sé que a ti te gusta cuando yo te veo En los pies se meten unos coquilleos Pégate bailando y yo no sientas miedo Yo sé que tú estás loco que te ron un beso Yo sé que a ti te gusta cuando yo te veo En los pies se meten unos coquilleos Pégate bailando y yo no sientas miedo Yo sé que tú estás loco que te ron un beso Vámonos esta noche pa'l despedir y hasta pa' amanecer Esa cinturita tiene miel y loco me va a volver Vámonos esta noche pa'l despedir y hasta pa' amanecer Esa cinturita tiene miel y loco me va a volver Vámonos esta noche pa'l despedir y hasta pa' amanecer Esa cinturita tiene miel y loco me va a volver Vámonos esta noche pa'l despedir y hasta pa' amanecer Esa oscuridad tiene miel y nunca me va a volver Otra cosa Esa oscuridad tiene miel y nunca me va a volver